Música Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra, se pusieron a cantar Música Con una voz muy sencilla, canciones que había, hicieron llorar Música Uno de aquellos orados, valiente soldado, fue y le dijo al general Música Las penas nunca malduran, y pronto se curan, con un trago de mezcal Música Pancho Villa contestó Ella quiere compasión, hay cosas que no perdono, mucho menos la traición Música Música También los hombres valientes, lágrimas ardientes, derraman por un amor Música Tenían que seguir peleando, muriendo y matando, la suerte así lo marcó Música La polvadera se ve, por todo el camino real, muy triste el campo quedó, donde lloró el general Música Música